Nacido el Miraloma Cuando me amanezco muy seguido me verán Con la música vivo eso no me puede faltar Con una bocanita y un remi pa' tomarme Junto con la plebada a gusto yo he de pasarme Apostando en casinos en la mesa de blackjack Junto con mi compadre pura gente de verdad Apostando sin miedo no me gustan los enredos De sangre michoacana y también de caliciense Un carro deportivo para la velocidad El hombre se desame que me miran ruletear Para ganar un dólar pues te tienes que arriesgar Aquí no te regalan nada y esa es la verdad Y a esta Sebastián Miraloma con papelón Y a su compa Luisa Recobrito Una bocita Gucci retacada de Blue Boys Una solita roja porque el vino porto yo Tranquilo siempre humilde ayudo al necesitado Mi familia primero por ellos hago y deshago La vida es sola una yo me la supe rifar Ando con todo compas y nadie me va a parar Solamente el de arriba sabrá cuando a mi me toca Por eso disfrutando yo vivo mi vida loca San Juditas el santo es el que me va a cuidar Le tengo mucho aprecio, mucha fe incondicional Rendo las veladoras y ahora si vámonos recio Las bendiciones de mis padres las cargo en mi pecho Carro deportivo para la velocidad El hombre se desame que me miran ruletear Para ganar un dólar pues te tienes que arriesgar Y yo me arriesgo un chingo pa' mi vida mejorar